Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren un caminante sin suelo, una casa sin paredes los combates de la vida son tantos, tantos y tantos por ellos canto, por ellos canto En el color de mi infancia, mis ojos endoloridos al niño que mira un padre y una madre divididos los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos por ellos canto, por ellos canto Es entre pianos azules y guitarras amarillas el tono de mis canciones se puso rojo de envidia los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos por ellos canto Canté como si supiera con el aire de mi pueblo y al borde de la alegría, la muerte nos quitó el sueño los horrores del poder son tantos, tantos y tantos contra ellos canto contra ellos canto de ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren por eso cambio de sitio por eso cambio de sitio constante, constantemente los exilios de sí mismo son tantos, tantos y tantos desde ellos canto desde ellos canto desde ellos canto quiero decir al final mi corteza es aparente es un modo de cuidar mi ternura mi ternura por la gente los mensajes del silencio por ellos canto por ellos canto por ellos canto el final el final no tiene fin ni tuvo inicio el comienzo yo vivo siempre en camino así lucho, quiero y pienso los amores que contengo son tantos, tantos y tantos los amores que contengo son tantos, tantos y tantos los amores que contengo por ellos canto los amores que contengo y la gente